Hola, Elsie. Buenas tardes. ¿Qué puedo hacer para ti? No podía entrar, perdón. No, no preocupes, estamos a tiempo. Dígame, que me lo puedo ayudar. Sí, en realidad, bueno, tengo que, de mi parte, tener como más vocabulario, vea, que es lo que usted nos ha hecho énfasis, porque de verdad, o sea, me quedo corta a veces con algunas oraciones, cuando tenemos que poner complementos y todo eso, vea. Entonces, de mi parte, creo que es eso. Y quería comentarle que en el Wordbook de ayer me salieron malas las dos últimas respuestas, pero creo que fue el apóstrofe. Sí, porque yo, bueno, de hecho, me costó un montón encontrarlo y hasta después me di cuenta que está la par del cero, el apóstrofe. Correcto. Entonces, me quedó un espacio, entonces me salieron esas dos malas, ¿verdad? Entonces, me imagino que ahí sí es como, pues ya estuve, ya la regué, porque no, o sea, sí, o sea, no, me imagino que así no se puede hacer como una corrección, aunque digamos que si lo leemos se ve como acá es un apóstrofe, pero quedaron como separadas las letras, no sé cómo decirlo. De hecho, sí se puede. Se puede. Sí, la plataforma le da la facilidad de que entendemos que la gente trabaja, ¿verdad? Y que a veces el tiempo es bastante reducido. Entonces, sí, usted puede nuevamente ir a la plataforma, ir a esa tarea en particular y solventar esos inconvenientes que se han tenido. Es que yo ayer intenté, porque yo siempre hago la tarea después que terminamos la clase para que no se me complique tanto, ¿vea? Estamos como más frescos después de haber terminado. Exacto. Ajá. Entonces, traté de hacerlo, teacher, pero no, no me da la opción. ¿Cómo, cómo tengo que hacer como para poder corregirlas? Ok, usted se va entonces, eso sería homework, ¿qué homework es? Es el de ayer, yo tengo la foto. Sí, sería entonces el homework. Como el sexto. Ahorita, sí, sería homework seis. Ajá. Entonces, usted se va nuevamente al curso, a la sección dos, se va directamente a la tarea número seis, o sea, le vuelve a dar clic como que la va a hacer. Ay, me deja. Ajá, y a usted solo le da scroll down, que scroll down significa bajar prácticamente con la chuburita que tenemos acá, scroll down. Ajá, ok. Y ahí usted ya simplemente le da clic encima de lo que ella escribió, lo borra y lo vuelve a escribir. Ah, ok, ok. Le tendría que funcionar. Vaya, perfecto, lo voy a hacer. Y ahora, justo en la clase de hoy, tengo una duda. Dígame. Ay, se me mostró varios puntos. Tenemos seis minutos, salió. Y si no. Ah, sí es cierto, veamos, son cinco. Yo estoy pensando que son cinco. Tranquila. Y si no alcanza el tiempo, pues me escribe, yo con gusto le ayudo. Ah, ok, ok. En la página número 24 de los ejercicios de hoy, en donde vimos, Yes, no questions, questions is short answer. Ok. En la primera, o sea, la lógica, yo la entiendo. Dice, do you work in a company? Y la respuesta que pusimos es, yes, I do. Correct. Pero, ¿por qué arriba? Cuando, cuando están los ejemplos, dice, por ejemplo, do you call other companies? Y la respuesta es, yes, you do. Es un error. Ah, ok. Es un error. De hecho, es lo que estábamos mencionando anteriormente, que tendría que ser yes, I do, porque me están preguntando a mí. Y eso generalmente es una de las un poquito más, no difíciles, pero que sí tienen que comprenderse. Confunde. Porque nosotros en español no metemos el sujeto. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Tienes sueños? Sí. Nos decimos, sí, yo, sí. Ah, es cierto. Tienes razón. Cuando preguntamos con do you, esperamos una persona, una respuesta en primera persona. Siempre va a ser, yes, I do. Ah, o, yes, I don't. O, yes, yes, o, o. No, I don't. No, I don't. Ajá, ok. Exacto. Ahora, depende, porque you también es plural. Que puede ser ustedes. Eso todavía no lo he metido. Porque no quiero que la gente. Nos vamos a confundir. Exacto. Entonces, ahorita sí, vea. Entonces, depende del contexto. O sea, ya es mucho de contexto, por eso no lo he metido. Que you también sería plural. Entonces, si yo le pregunto a usted, digamos, ¿alguien que viva con usted? Mi hija, por ejemplo. Your daughter, ok. Yo les puedo decir, hey, do you, do you, live in San Salvador? ¿Viven en San Salvador? Y usted me puede contestar, yes, we do. We do. Porque desde su punto de vista está con su hija, que la para, que abraza. Eso lleva un poquito de juego. Pero para mí entras, do you, yes, I do. No, I don't. I do. Ok, ok. Y tengo una duda. ¿Cuándo usar your y cuándo usar yours? Ah, ok. Ahí vamos con los... Es que me salió mal. Me salió mal a una respuesta porque yo pensé que estaba correcto. No me recuerdo cuál. Si fue yours o yours la correcta. Right, ahí tenemos este... Possessive adjectives and possessive pronouns. Ok. Es un poco difícil explicar. Bueno, no difícil, pero para que me lo logre entender, en dos minutos está yuca. Ok. Cualquier cosa, su simiesa en particular, mándemela, mándemela foto. ¿Ya? Le puedo decir a grosso modo que sería your. Your es como tú, de posición. Y va antes del noun. Por ejemplo, your car, your house. Tiene que ir antes de lo que estamos hablando. Cuando es como de posesión. Correcto. Pero si se ocupa yours, va a ir después del noun. Por ejemplo, this cell phone. Ya lo mencioné el noun, ¿verdad? This cell phone is yours. Ok. This is your cell phone. Ok. This cell phone is yours. Ok. Ok. Aquí me sé cómo. Jorge, deme un minuto, Jorge. Ahí estés, pero deme un minuto. Entonces, Elsie, si ese es un tema que todavía no hemos cubierto, probablemente tendría que ser your, porque es el tema. Ok. Si no, como yo siempre les menciono, mi canal, Alejandro Narbona, está inactivo desde hace cuatro meses que no he subido nada, pero ahí está ese tema. No, pero sí lo he visto. Ok. Ese tema ya está. Lo voy a, lo voy a seguir escuchando. Bien, sus videos, súper buenos. Ok. Thank you very much. Cualquier cosa, me escribe. Ok. Y yo como te lo ayudo. Ok. Alrighty, Elsie, have a good night. Thank you for staying. Thank you. You're welcome. Hey, Jorge, what's up? Hola. Tell me, what can I do for you? ¿Cómo te ayudo? Este, no, este, dicho nada más que necesito, tal vez, este, hay algún, este, documento donde podíamos buscar pronunciaciones, verbo. Pues, ok. Ok, porque eso se me dificulta bastante a la hora de hacer una pregunta. Ok, claro. Pues, en este caso, Jorge, no te puedo recomendar directamente una página de terceros o documentos de terceros por, ¿cómo se dice esto? No es privacy policy, es copyright, como derecho de autor. Bueno, entonces, no, no puedo mencionarlo por ese motivo. Sin embargo, sí te puedo mencionar que, en cuanto a vocabulario, tienes que ser un poco proactivo. En el sentido de que si, por ejemplo, ¿cuáles son los usos del verb to be, te acordás? Decime uno, por lo menos. I am happy, I am tall, I am in my house, I am a teacher. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que en el complemento, este, vas a ocupar, perdón, se me fue la idea, I lost my train of thought. Si tú sabes que en el complemento, vas a ocupar profesiones o ocupaciones, en inter, professions and occupations, inter. Si tú sabes que, por ejemplo, ahorita vamos a ocupar hábitos, hábitos diarios, en inter. Ajá. O sea que, trata de buscar vocabulario que tú vayas a ocupar. Y con la pronunciación. Ese es el problema, porque yo he escalado, digamos, varios verbos, pero para la pronunciación es que sí. Entonces, te aconsejo lo siguiente. Ocupa la lista como apoyo. Ok, porque obviamente, al empezar de cero, yo agarro una lista en francés, por ejemplo, mandarín, no me va a ir bien. Entiendo. Entonces, búscalo en video. Ok. Y busca videos de niños. Aunque se oiga, ¿no? Y por qué, si yo soy un adulto, trabajo, tengo familia. Porque son más sencillos. Yo ocupo videos de niños para hacer mis clases. Sí, sí, sencillo. Entonces, eso. Nada. Pone en internet. Nuevamente, no puedo mencionar páginas. O en YouTube, que eso sí se puede mencionar. Busca en YouTube. Habits. Hábitos. Enter. Y ponerle la palabra vocabulary. Ponerle routines. Vocabulary. Professions. Vocabulary. Y ahí es como tú, le das play, y va a repetir, repeat, repeat. Eso es lo que estaba haciendo. Encontrado un canal. Bueno, aparte de eso, encontrado uno que me enseña como vocabulario. Para niños. O sea. Eso sí. Tú sabes que una USB o una computadora tiene memoria limitada, ¿verdad? Igual nosotros. O sea, nunca dejamos de aprender. Pero para mientras ocupas vocabulario, ¿qué te sirva? Eso es muy importante. No gastes tus fuerzas en vocabulario ahorita. ¿Para qué te sirve, no sé, esposa, quizás? Lo que le ponen a los presos. A no ser que tengas pensado que te van a arrastrar, pues. Pues enfócate en otra cosa. Verbo de actividades diarias. Comer, eat, take a shower, brush your teeth, etc. Now. Hay bastantes limitaciones. Hay un diccionario. Que tú puedes descargar. ¿Ok? Que es gratis. Pero entonces pone diccionario gratis. En Google. ¿Ok? Now. Preguntas con el tema de hoy. Que si te ve el guito. Ajá. Sí, por ejemplo. Bueno, sí, tenía ese. Por ejemplo, para mencionar a alguien. Pensé que le podía poner el do. Me dijo que no. Que tiene que ir el das. Das María. Das Carlos. Ajá. Correcto. Y ahí se ocupa porque tú estás hablando de una tercera persona. Estás hablando de él. Estás hablando de ella. O estás hablando de eso. Puede ser un animal. Una compañía. Una cosa. Tercera persona ocupamos. Dos. Y la primera. Solo el dos. El du. Du se pronuncia. Du. Ah, ok. Dale. Yo creo que. Ya para la escritura. A lo que encima me cuesta. Es la pronunciación. Tal vez la escritura. Ya. Un poco más. Pero sí. Siento que en la pronunciación. Impuesto. Y eso es algo que trato. Siempre que yo pronuncie. Trata de decirlo igual. Aunque te salga mal. Nuevamente. Hay como. Articulación que tenemos que ir aprendiendo. Y eso solo lo vas a ir viendo. Que yo te lo explique. O simplemente con la repetición. Tú siempre trata de sonar. Igual. Ok. Entonces busca videos con historias también. Dale play. Ponele pausa. Y repetí. Y trata de decirlo igualito. Si ellos dicen. Do you play. Tú le das. Do you play. No pongas do you play. Ajá. Porque aquí vas a ir copiando. Es como un niño. Tú tienes hijos. Pequeños. Sí. Te van a copiar. Como tú hablas. Eso es lo que tú tienes que hacer. Copiar. Ok. Vale. Es muy importante Jorge. Que aunque. Te cueste la pronunciación. Atacala. Unos diez minutos al día. No. No trates de esforzar mucho. Menos al principio. Es como ir al gimnasio. No vas a ir a levantar mil veces una pesa. Vas a acabar. Tullido. Ok. Y la buena actitud. Eso es todo. Y lo tenés por el momento. Ahí está. Ok. Good. ¿Cuál es la estructura de las Yes, No Questions? What is the structure? Jorge. La estructura. Ajá. El do. El do. O el das. El do. El verb base. El complement. El verb base. Verb base. Acá. Verb. Verb. Los labios cerrados. Verb. Verb. Base. Base. Ajá. Verb base. Correct. Correct. Entonces. En complement. That's right. Siempre hablarlo explotadito. Co. No co. Complement. Complement. Co. ¿Te sale de acá? Co. Co. Ahí. Complement. Complement. Good. En cuanto a tu pronunciación. Número uno. Exagerala. Right. Para que tú te des cuenta. Cómo poner la boca. Los músculos. La lengua. La garganta. Etcétera. All right. Good. Y dale con ánimos. Okay. Perfect, sir. Anything else? Algo más en este minutito y ficha que tenemos? Sí. No. No. Voy a ponerle bastante a la pronunciación. Pretene el hotel como apásico ahorita. Correct. Ahí están saliendo los demás. Va. Dale entonces. Con la pronunciación. No te martirices, Jorge. Es un proceso. Algunos lo hagan antes que otros. No te compares. Un niño te va a decir a los 5 o 6 años. Yo no sabo. Entonces se le entiende. En vez de yo no sé. Okay. So ánimos. Gracias. You're welcome, sir. Have a good night. Bye. Bye-bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por estar acá. ¿Qué puedo hacer para ti? Gracias por ver el video. Pero no sé cómo aplicarlo, o sea, que si no me entiendes, si me preguntasen a mí, me entendería mucho cómo aplicar el it. ¿En pregunta o en todo? En todo. Ok, muy bien. Vamos a partir de la base, Sabrina, que los subject pronouns, que son, por ejemplo, I, you, he, she, with they, la función que tienen eso es reemplazar al nombre. Ok, lo reemplazan, o ponemos el nombre, o ponemos el subject pronouns. Entonces, es muy importante que en este caso, si yo digo Alejandro, es lo mismo que yo diga he. ¿Ya? Puedo poner ya sea he, o puedo poner Alejandro. Puedo poner Julia, o puedo poner she. ¿Verdad? Porque she es ella y Julia, o Sabrina, o Mabel, cualquier cosa. Entonces, con it, lo que vas a reemplazar son nombres que no son personas. Por ejemplo, the company, es lo mismo que sea it. Ok. Ok. Entonces, reemplaza, por ejemplo, compañía. Si yo le digo, por ejemplo, mouse, ¿verdad? También puedo decir it. Sí. Pero, obviamente, así como, fíjense que él me mintió. ¿Ya? Yo le digo, él me mintió, usted me entiende, pero no sabe quién es él. ¿Correcto? No sabe quién me ha mentido. Entonces, el contexto es muy importante. Si yo estoy hablando, si yo digo, una vez Alejandro. Alejandro, oh, he's my teacher. He teaches English. Él enseña inglés. Como yo ya dije, Alejandro, todos los he que sigan en esa conversación, es Alejandro. Ok. Entonces, si yo digo, por ejemplo, the mouse, el mouse, todo el it que siga, va a ser el mouse. El mouse. ¿Cómo se pregunta que si funciona? Does it work? Does it work? Funciona. Does it work? Y el it es como lo mismo que ella diga, does the mouse work. Ah, ok. No sé si va quedando un poquito claro o si todavía tiene dudas, pues dígame. Sí. No. Sí está claro. Lo que pasa es que quizás con el tiempo, ¿verdad? Que yo vaya practicando más, voy a ir entendiendo más la estructura. Porque sí sé, ¿verdad? Cómo va ordenado, pero ya aplicarlo, o yo contestarlo. Ok. Allí es que yo no, casi no. Vale. No me entiendo. Voy a tratar de ponerle un par de ejemplos. Sí, sí, el it es un poquito, un poquito, it has, I win, it has five windows. Aquí, esto por ejemplo, el it es el sujeto, el verbo sería has, que significa tener, tener, cinco ventanas. Entonces, si yo le digo, esto es este presente simple, es el tema que estamos viendo en afirmativo. Tiene cinco ventanas. ¿De qué estoy hablando? No sabemos, ¿verdad? No. Pero, ¿qué cree usted que podría ser el it? ¿A qué estamos reemplazando? A una casa. Muy bien. Entonces, si yo le pongo, it has five windows, es lo mismo que yo le ponga, the house has five windows. Window. La casa tiene cinco ventanas. Entonces, usted solo me va a entender el it has five windows si usted ya sabe el contexto. ¿Cómo se dice, no tiene cinco ventanas? Ya sabemos que estamos hablando de la casa. Ajá. It has, has not. ¿Cuál es el auxiliar negativo para presente simple? It doesn't. It doesn't. It doesn't, it doesn't have five windows. Ahí está, five windows. No tiene cinco ventanas. Y ahora ya sabemos que, como ya el contexto lo dominamos, ya sabemos que it hacemos referencia a la casa. Ahora, como yo le pregunto, ¿tiene cinco ventanas? It doesn't have five windows. ¿El verbo? It doesn't have five windows. Ajá. Have es un verbo irregular. La tercera persona de have es has. Ajá. Y como ya tenemos la S en el dos, ponemos el verbo normal. Ajá, sí, sí. Ajá. ¿Cuál es la respuesta afirmativa para eso? ¿Afirmativa? Sí. Sí, yes. Yes. ¿Y that? Muy bien. ¿Y la negativa? No. ¿Y that's it? Ahí está. Ok. Ok. Entonces usted, en este caso Sabrina, acaba de ocupar el it en todo. En afirmativo, en negativo, en pregunta. Ok. Y lo que me pone muy contento, felicidades, es que se nota que la estructura gramatical se está solidificando mucho. Así que siéntese contento por eso, contenta. Y ahí está. Ahora, lo que usted puede hacer es, escoja otro objeto. Vamos a hacer un ejercicio rápido, en tres minutos. Cualquier objeto. Singular. Lápiz. ¿Objeto? Lápiz. Objeto. Pencil. ¿No sé si se dice lápiz? Pencil. Pencil. Ok. Deme, este, un ejemplo. Ahora, ¿y tú dices, el lápiz es amarillo? ¿Qué es el verbo? Pencil, it, yellow. Ok. Ahora, ¿cómo me dice? Como ya sabemos que, it, estamos reemplazando el lápiz, es amarillo. It, 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 it's yellow. It is yellow. It is yellow. Ah, ok. ¿No es amarillo? It, it, it. Parece que solo el not cambia en la estructura. Ahora, si podemos hacer la afirmativa, podemos hacerla en negativo, solo poniéndole el not. It is not yellow. Ahí está. ¿Y cómo preguntamos que sí es amarillo? Sí es amarillo. ¿Es amarillo? It, it's yellow. It is, or is it? Is it yellow? Ahí está. ¿Cómo decimos que sí? Yes, it is. ¿Cómo decimos que no? No. It isn't. Ahí está. Entonces, Sabrina acaba de ocupar el subject pronoun, it. ¿Cuáles son los dos temas que hemos visto en el transcurso de estos días? Con simple present y con verb to be. Ver to be. En todo, afirmativa o negativa pregunta. ¿Un poquito mejor? Sí. No, mucho mejor. Excelente. Ahora sí, ahora sí. Entonces, este ejercicio usted lo puede hacer sola. Porque es muy importante la noción de qué se está hablando para saber cuál es it, para saber cuál es he, para saber cuál es she. Ok. 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 Thank you very much, Sabrina. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Hey, José. Hi, teacher. Hey, what's up, sir? Thank you very much for staying. Gracias por quedarse. Tell me, what can I do for you? Sobre todo en pronunciación, teacher. Casi, casi no te escucho, perdón. Pronunciación, sobre todo. Ok. Va, con pronunciación, José. ¿Cómo te puedo explicar? Un niño no sabe hablar bien hasta qué edad? Hasta como los siete años. ¿Ya? ¿Cuántas clases llevas? Con este a ocho. Va. Siete años a ocho clases. El mensaje es, no te preocupes tanto con la pronunciación. Que si bien yo trato de meterles mucha pronunciación, de enseñarles, eso va a venir con el tiempo. ¿Cómo vas a mejorar tu pronunciación? Escuchando y repitiendo. Es que no me sale igual. Obviamente. Hay otros fonemas. Hay articulación. Solo prácticamente. ¿Cuál es tu música favorita? En inglés. Coldplay. Coldplay. Aunque ellos son, Adele es inglés, parece. Yo creo que los dos, Coldplay y Adele son ingleses, creo. Son ingleses. Ajá. Ahí está el detalle también. Y luego, de las, de los ochenta. Ok. Te voy a dejar un, un, un challenge. No importa si ocupas Adele o si ocupas, este, Coldplay. La pronunciación sí cambia un poquito, pero ellos no cantan tan británico. Es como, es como, es bastante neutro, la verdad. Entonces, buscate una canción de los ochenta, busca la letra y cántela. Sí, porque en la estructura, yo siento que no me cuesta mucho, porque he tratado de, o sea, ir entendiendo más la base que ya tengo. Correcto. Ah, en la estructura, si, o sea, lo que estamos viendo, presente simple, y ahora con el auxiliar da, si tú, no, y el tubí, todo eso, siento que, al menos a nivel que lo estamos viendo, lo estoy dominando. Ok. Lo que sí es, como dice usted también, el vocabulario, que ya es visto y ya es compromiso individual, ¿verdad? Y con, 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 si la pronunciación es así, ¿no? Como usted dice, tendría que practicar también. Si de verdad quieres mejorar la pronunciación, también puedes buscar, este, videos de niños, de vocabulario. Ok. Y, este, en los mismos videos de niños, busca videos, ¿verdad? Y ahí tú empieza a repetir. Ok. En este, en este no hay atajos. Eh, José, simplemente hay que trabajarlo bastante, pero no necesariamente te tenés que sentar así como estamos ahorita, en frente de una, de una compu, y ponerte a estudiar. Ah, en cuanto a, a vocabulario. Bueno, en cuanto a pronunciación, perdón. Te ayudan mucho las películas. Aunque tú no te des cuenta, yo estoy viendo con, con, con mi señor un programa, que a veces hablan en italiano, yo me pongo a repetir ahí a medio, a medio, a medio show, y que no sé si a mi esposa le molesta o no, no me ha dicho nada. Pero esto yo como que soy loco, repitiendo. Right. Y las cosas se te van a empezar a quedar. Pero trata de copiar exactamente como lo escuchas. Ahí está la clave. No lo digas como tú querés. Decilo como tú lo escuchas. All right. Eso. También podés, este, buscar algún video, porciones de películas. De hecho, puedes aprender con películas, aprender inglés con películas. Y ahí te lo da, a veces te lo, te lo da un poquito más de espacio. Le pone pausa y te dijo, vaya, ¿qué dijo ahorita? Ahorita dijo tal cosa, ¿qué significa tal cosa? Repitamos. Let's repeat. Es cuestión también de ser curioso. Y si, digamos, me evalúa un poco la pronunciación, deme usted un párrafo para yo pronunciarle. Y usted como, evaluarme, ¿verdad? Claro. Así, sin anestesia. Ja, ja. Bueno, me llega. Si es lo que yo necesito, como le digo, en una estructura, sí, yo siento que ya estoy a un 90, ¿verdad? Al menos en este base. En estas estructuras. Vaya, chido. Ajá, ajá. Démosle, me llega. Bueno, en pronunciación, sí, digamos, me gustaría que usted me corrigiera. Démosle. Porque es de aprovechar la oportunidad. Claro. Vaya. Aquí estamos. Vamos acá. Go for it. Go for it. Go for it. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. With a partner. With a partner. Aja, ese siempre, siempre digo guay. Dar aquí. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Good. Ese practice, suavizarlo un poquito. Si te suena como español, pra, no está muy bien. Pra. 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 Practice. Again. Then practice with a partner. Then practice with a partner. Good. Then practice with a partner. Kevin, what do you have to do on Thursday? Thursday. Thursday. Acá, con la, con la zeta. Zapato. Zapato. Thursday. Thursday. Good. Now, con esta, la, la TH, vas a poner la lengua, la puntita de la lengua, abajo de los dos dientes de adelante, sacando solo la puntita, y sacas el aire. Como que fuera. Thur. 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 Un poquito más, la, estos son son sonidos controlados por la letra R. So, R. 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 Ese, por ejemplo, ya vimos que la TH sí más o menos te sale, pero las R's no mucho. Day. Thur. Er. Er. Si tú te fijas acá, yo hago esta boca como chistosa. Como que fuera conejo. Er. 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 Thur. 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 Va mejorando, muy bien. Thur. 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 What do you have to do on Thur today? I just, I just check the production for the new product. And while a report. 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 About. Thur. 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 ¿Qué tienes que hacer en el día de la mañana? ¿Qué tienes que hacer en el día de la mañana? ¿Qué tienes que hacer en el día de la mañana? Pero si de verdad te interesa la pronunciación, que es muy, muy importante, hace eso. Play, pause, repeat. ¿Qué tienes que hacer en el día de la mañana? Ricardo, tell me, what can I do for you, sir? Estamos en mute. ¿Cómo me salgo? Stop video. Sí. No, 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 ahí sería nada más el stop video tuyo. Quiero ver, te voy a sacar yo, no te preocupes. Ok. Tell me, Ricardo, what can I do for you? Ricardo. Parece que perdió conexión el participante Ricardo Felipe. Perdón, teacher. Ahí estamos de nuevo, escribirle, iba. Dígame, Ricky, ¿cómo vamos? ¿Cómo le ayudo? Ok, bien, bien, teacher. Este, yo, teacher, le he ido entendiendo con los videos que usted puso. Yo he visto como cuatro videos suyos. ¿De mi canal, vea? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. ¿Y YouTube? Sí, sí, sí. Ok. Esos videos me han ayudado para toda la estructura que es la, con la clase que usted ha estado dando. Todas estas clases. Al principio como que me quedaba también por el, a mí lo que me afecta es el Wi-Fi de aquí. Ya vi, sí. Ajá, entonces como que me quedaba, me quedaba, entonces como que no agarraba. Pero al ver los videos, le he ido viendo la estructura, ¿verdad? De todo lo que es el he, done, does not, todo eso. De las terceras personas que solo va a ir este he, she, it, el does, ¿verdad? El is. Todo eso se lo he ido entendiendo con los videos que he visto. Ok. Ahora bien, yo siento que, no que mi problema así fatal, fatality, es el vocabulario. Ok. Tengo que enriquecer enormemente porque quizás en vocabulario, quizás un 5% tengo. Entonces yo, ahora, como hoy no fui a trabajar porque fumigaron en empresa, aproveché a ver más videos. Y entré a una página ahí en Google, donde hay una infinidad de vocabulario de todas las actividades. Entonces estoy empezando a armar ese vocabulario para poder enriquecer un poco más el vocabulario que tengo. Muy bien. Yo siento que quizás, este, ah, bueno, y la pronunciación, ¿verdad? Que eso, terriblemente, pero la pronunciación, lo que nos afecta a nosotros es la pena. Correcto. ¿Verdad? Es la pena. Es a quitarse ese miedo para poder hablar. Entonces, pero sí, este, yo necesito enriquecer más el vocabulario. Y no sé, si usted tiene, quiero ver, aparte de la que yo encontré, si usted tiene alguna otra forma más. Si usted tiene otra forma para poder enriquecer más el vocabulario de otra manera, de algo que tal vez no cueste mucho, en lo que usted estaba diciendo con dibujitos y todo eso, eso nunca lo había practicado. Yo soy de los que agarran los cuadernos y empieza a escribir, a escribir, a escribir, a modo de memorizarlo. Y así, y así. Pero si usted tiene otra técnica que sería tal vez más fácil, yo la voy a poner en práctica. Ok. Excelente. Bueno, número uno, Ricardo, pues felicitarlo por la actitud. Se le notan las ganas. Usted fue quien me escribió que tenía pena, miedo, pánico, ¿no? Sí, sí. Ok, no se nota. Y eso está excelente. Ok, ahorita no sé si ahí está o no está. Y eso es lo siguiente que vamos a hablar. Ok, ok. Hoy sí, hoy sí. Ok, good. ¿Usted está en su casa ahorita? Entonces, sí. Vaya. Primeramente, Ricardo, tenemos que solucionar la situación del Wi-Fi. Sí. No hay de otra, porque se está perdiendo prácticas, se está perdiendo palabras, se está perdiendo contenido. Sí. Como le digo, no sé cuál es la situación en su hogar, no la estoy preguntando tampoco, porque es en video. Pero sí trate de, ¿está en dispositivo móvil o en compu? Yo estoy en mi laptop. Ok. El problema es que el modem está, yo estoy en la segunda planta y el modem está hasta ahí abajo en la sala. Y no puede ponerse ahí para la clase. No, porque ahí abajo hay mucha interrupción. Aquí estoy bien tranquilo. Entiendo. Vaya, en este caso, y nuevamente, no quiero pecar de abusivo, como dicen, ¿verdad? No, no hay problema. Porque cada quien tiene su presupuesto. Pero yo les recomiendo, no solo por esto, porque si va a seguir estudiando, sí le está penalizando mucho, Ricardo, la interferencia del internet. Sí. Sí, porque también recibo capacitaciones de mi área, de las famosas horas continuadas, que esas por ley las tengo que llevar. Ok. Entonces, a veces, hay cosas que, nuevamente, usted maneja sus finanzas, trate de conseguir un extender. Yo también estoy en segunda planta. Pero acá en el cuarto hay un extender. Se llama un wireless extender. Entonces, espérame, voy a esperar que aparezca. Ya sé de cuáles, ya sé de cuáles dice. Son unos que jalan más la señal. Exacto. De hecho, va conectado. Sí. Creo. Creo que va conectado. Entonces, extiende la señal. Y yo, en eso, me fui a comprar un cable de 20 metros, que creo que me costó 20 dólares. Lo conecté al extender, lo conecto a mi laptop y dejé de tener problemas. Entonces, eso a futuro, ¿verdad? Por lo que le afecta. A veces tengo que esperar a que usted me vuelva a aparecer para seguir hablando. Sí. Entonces, solo planto la semilla ahí. Usted decide si es posible, cuándo, cuándo no, etcétera. Y creo que son cosas que puede hacer usted para usar mano de obra. De por cierto, sí, ya averigué yo. Porque, en vez del cable, también hay un aparato con antenitas. Ah, ok. Ajá. Ese se conecta aquí. Lo conecto aquí en el toma, aquí cerca. Y mi amigo, él lo programa. Él lo programa y ya me queda. O sea, que como que me jala más la señal de allá abajo para acá. Ok. Entonces, con eso vamos a empezar. Sí. Me sale más barato eso. En algún momento eso sí tiene que mejorar. Ahora, con lo del vocabulario, es eso. Hay que ser, este... Espérame, quiero buscar una palabra que no sea meque. Bueno, ya lo dije. Hay que ser un poco meque con eso. Hay que ser curioso. Ahí está. O sea, puede ser varias cosas. Le dejo de tarea que le ponga etiquetas a las cosas. Ya. Ok. Ponga la etiqueta y el nombre. Por ejemplo, espejo, mirror. Cada vez que usted se vaya a lavar los dientes, lo ve. No es necesario que esté mirror, 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 espejo. Espérame, vamos a esperar que aparezca. Sí, ya la entiendo, teacher. Ajá. Sí, es que espero que aparezca. En vez de traducir, usted tiene una imagen mental. Eso va a ser más rápido. Hay cosas que sí, obviamente, hay que traducirlas, ¿verdad? Sí. Fotos de su familia, por ejemplo, para her, her name is, su nombre es. Es decir, la persona de un sexo femenino de su familia también puede. Quiero ver. Hoy fui yo el que se trabó. También puede ir, por ejemplo, al súper. A esta tienda, sin mencionar nombre, que vende cosas a dólar. Generalmente, las cosas están en inglés, en español y en francés. Y ocupe vocabulario que le vaya a servir. Por ejemplo, ahorita estamos con presente simple. Ocupe vocabulario de rutinas diarias. Lavarse los dientes. Bañarse. Ocupe vocabulario de hábitos. Leer. Escribir. Practicar algún deporte. Entonces, yo le aconsejo que se aprenda entre cinco y siete palabras al día. Diez máximo. Pero que le pase dando todo el día. O sea, que no me aprendo el vocabulario así, así como lo estoy haciendo, que saco la lista y empiezo, aunque no sea de lo que estamos. Mire, yo así me lo aprendí, Ricardo. Porque cuando yo aprendí inglés, lo más que había en los teléfonos era el juego de la culebrita. Así me lo aprendí como usted. De que se puede, se puede. De la vida cotidiana mejor. De ahí. De ahí empezar. De lo que sirva. Y del tema que estemos viendo. Ah, ok. O sea, entonces, meta el vocabulario a su vida personal, porque va a tener un aprendizaje un poco más duradero. Más amplio. Y no esté perdiendo el tiempo ahorita en vocabulario que no va a ocupar. Ajá. Se viene después. Sí, exacto. Poco a poco. Poco a poco. Y, este, sigo con la buena actitud. Líder by Líder. Líder by Líder. Líder by Líder. Paso a paso. También ahí hay un video, de hecho, en el canal, de los que está posteado, creo que del más largo que tengo, creo que dura 13 minutos. Ahí le doy consejos también. De cómo aprender vocabulario. Yo he visto unos que duran como, los suyos duran como 9 minutos. Por ahí he tratado de no pasarme de 10 minutos. Ajá. Así que hay uno que dura 13. Cómo aprender vocabulario. Ahí le doy un montón de tips. Ok, teacher. Sí. Te veo mañana. Mi respeto. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Hola, Ana María. You're muted. Estamos en mute. Unmute yourself. Hoy sí. Hoy sí. Hello. Ok. Bueno, las dudas eran más que todo por la última parte, pero es que no le alcancé a escuchar bien cómo lo explicó. Por eso es que teníamos el enredo con Jorge y con Luis. Ok, tell me. Pero. Hay palabras que sí me cuesta pronunciar un poco. Bienvenida. ¿Te llamamos varios? Bueno, hay un montón de palabras. De hecho. Ok. Espéreme que las había marcado y ya me perdieron. Me tomas ese tiempo. Hay tiempo todavía. La de moneda era currents. Current. Vamos acá. Cur. Cur. Ren. Ren. Sí. Sí. El inglés casi todo va explotado. Sobre todo este consonante como la P, la T, la C. Explotan mucho. Fuerte. Cur. Cur. Currency. 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 Muy bien. Currency. Currency. De ahí la otra era. Yo la puse Currency. Ah, la que le pregunté. Polícici. Ah, como políticas, pero políticas de una empresa. Los lineamientos. Policies. Policies. Good. Solo que acá tenemos que, acuérdese, como gringo en el tunco, Ana María. Oh, qué bonito será aquí. Policies. Un poquito más todavía. Más explotado. Po. Po. Ahí está. Policies. 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 Good. Si le suena como po, si le suena como co, está mal. Bueno, no está mal. Lo puede mejorar. Po. So, quiere escucharla con las dos que llevamos. Currency. Policies. Currency. Policies. 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 Good. Policies. Policies. Y la que dijo de paciente era... Patent o patent. 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 Tiene que terminar en una pequeña T, porque eso es de paciencia. Si no es paciente. Perdón, de paciente. De paciente. Patent. Vamos con tres sonidos. Patent. Primero vamos con pay. Pay. Patent. Patent. Con T, S. Con T al final. Con T. Patent. 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 Good. Policies. Uh-huh. Y currency. Correct. ¿Y paciente? Patent. Nice. Ok. Good. Veo que no le va a costar porque tiene muy buena articulación y pronunciación. A eso le es eso. Que usted quiera mejorarlo. ¿Y qué le meta? Le voy a enseñar algo. Cuando, ¿se acuerda que les enseñé a dividir en sílabas las palabras? Sí. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, hay algunos que no, no le van a salir porque es españolizado todo. ¿Cuál era la que me dijo? Policies. Es la más fácil. Policies. Entonces, usted separe los sonidos. Primero, y divídalos por sílabas. Pa. Pa. Li. Li. Sis. Sí. Y, póngale atención donde va el estrés, póngale una pequeña tilde. Generalmente, en el whiteboard, en el pizazón, yo le he ponido un triangulito. Uh-huh. Que esa es como, quiero ver acá, mire. La fuerza de voz. La fuerza de voz, exacto. Entonces, póngalo así. Mire cómo se lo puse yo. Uh-huh. Pó-li-sis. Pó-li-sis. Para que usted se acuerde, toda palabra nueva que usted quiera saber pronunciación, hágalo así, abajo o a la par. Eso sí, es muy importante que lo ponga entre los forward slashes. Para distinguir qué es la pronunciación. Exacto, porque si no, usted se puede enchibular con la escritura y la pronunciación. Sí. He estado escuchando música en inglés, la música más viejita, que es lenta, y que voy leyendo las palabras. Ok. Entonces, ahí las estoy repitiendo. Pero sí he visto que hay muchas cosas que las contratan y muchas que las dicen de un solo. Entonces, lo paro, lo repito. Porque así como usted nos enseñó el de... ¿Mei qué? El... Es donde decíamos, she sends a me mouth. Espera, yo no recuerdo. La frase era, on Wednesdays, she sends a me mouth. Ahí está. Pero todo era unido. Sí, le salió mucho mejor que la primera. She sends a me mouth. Yes, correct. She sends a me mouth. Entonces, hay muchas palabras que van así unidas y me cuesta agarrarlas, pero eso estoy haciendo ahorita. Eso que está haciendo usted, don María, es lo mejor que puede hacer. Dele play, pausa y repítelo. ¿Y por qué? Porque, no sé, hay muchos facilitadores que quieren enseñarle bien. Por ejemplo, she, she sends, sends. Pero no le van a hablar así cuando llegue a la vida real. Por eso hay que acostumbrarnos, porque como usted lo dijo, el inglés es... Se elimina muchas cosas, se unen otras, se contraen otras. Entonces, no. Por eso yo, desde ya, les estoy enseñando cómo tiene que ser. Y lo que está haciendo es lo que tiene que ser. Play, pausa y repítelo. Eso sí. ¿Cómo lo está repitiendo? ¿En su mente o hablado? No, verdad. Verbal. Eso es muy importante. No lo hagan en su mente, porque si no, en su mente, su pronunciación mental va a ser excelente. Pero de aquí para afuera, nele. No, si aquí mis hijos me voltean a ver, les da risa. Está bueno. Ellos pueden. Bueno, una sí puede un 80%, el otro creo que un 60%. El otro un 40%, que ya ni siguió las clases, pero yo me quedé atrás. Véngale usted, eso es algo muy bueno. Si los va a regañar, regáñalos en inglés. No, ahorita que estaba limpiando, haciendo la cena, me dice la niña, cuente en inglés, pues quiero ir. Bye. ¿Cómo que soy el nieto? Le digo yo contando los números en inglés. Ahí está. Ok. En general, true. Esa palabra, true. 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 Vamos a hacer como la Z. Acá. La punta de la lengua, abajo de estos dos dientes de adelante. True. Espera, todavía no. Eso es algo que le quiero dar. No trate de decir la palabra en solo, porque si no, vamos a estar pura metroyeta. Vamos a seguir repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, sin arreglarlo. Entonces, primero la TH. Como que va a decir, zapato. Aire afuera. Topilote. Zapote. Topilote. Zapote. Zapote. Cabeza. Cabeza. Exacto. Entonces, vamos a dividirlo. Vamos a decir, true, y luego, true, true, true. Un poquito acá, true, true, true. La R, si suena como en español, true, 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 true. Mírame la boca, true, 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 true. La lengua me hace como para arriba, como que me baja al cielo de la boca. True, 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 true. Ajá, y ni siquiera hemos terminado la palabra, pero ya nos sale la R, ya nos sale la TH. Ahora pongamos la junta. Truth. Truth. Ahí está. Truth. 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 Exagérelo, que te pones cara fea cara a lo que sea. Truth. Truth. Good. Entonces, individualice los sonidos, aprenda cómo hacer cada uno el R, el F, y luego, poco a poco, exagérelo. Quiero ver, R, ya me sale. True, true, ah, bien. True, 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 true. Cuando ese ya le salga bien, le salga bien, déjale la TH. True, 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 truth, truth, truth. Ok. Ok, no, frate, déjale. True, 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 true. A usted como que está zancando ya. True, 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 no hay mucha R, true, true, no fue mucha. Ahora fue mucha R, true, 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 le salió mejor, pero al final, sí escucho que está sacando el aire, pero no está poniendo la lengua debajo de los dientes. True, true, a ver si me puedo acercar más. True, acá, true, la lengua va acá. True, 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 true. Que es lo que tiene que ser en este caso, Ana María, busque el sonido de la R, y busque varias palabras que tengan ese sonido, busque el sonido de la TH, voiceless, o también la puede encontrar como unvoiced. So, TH, aquí se la voy a poner, voiceless, o unvoiced. Y, tírele a esas, tírele a la TH. Cualquiera de las dos, no, lo pueden encontrar. Unvoiced, ok. A la TH, y al TR, ¿verdad? Palabras con esas. Solo la R. 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 Que los puede, los puede encontrar también como R-controlled sounds. Así los puede encontrar, como R-controlled sounds. Ok, entonces, este, Ana María, no creo que le cueste mucho, quizás un poquito más de tiempo, 10 minutos es muy, es muy bien corto para esto, aunque siempre se logra hacer avance, ok. Así que, thank you very much, y si nadie se conecta a la DG50, pues ustedes lo será el mismo día. Ok, thank you, Richard. Thank you very much for your commitment and dedication. Have a good night.